Profe, comentanos la alegría de este momento, bicampeones. Bicampeones, estamos recontentos, no lo imaginábamos, la verdad no lo esperábamos, así que una sorpresa. Bueno, comentanos cómo fue la instancia final para los chicos. Y bueno, para ellos este año fue distinta porque jugaron un poco, bueno ya lo van a ver por la tele, así que estaban muy relajados. Y en esta instancia quedaron dos equipos nomás en la final, así que bueno, fue llegar, bailar, jugaron, bailaron y ahí nomás fueron los resultados. ¿Cuántos años más o menos tienen los chicos que compitieron? ¿Tienen promedio? De 6, 7, 8 a 10, más o menos ese promedio, el infantil 2. Bueno, ¿y ustedes qué se llevan como profes? Y una jornada hermosa porque compartimos momentos, lo hermoso que tiene esto, que ellos comparten momentos juntos con sus amigos y con gente que no conocen. Y bueno, nos tocó ganar, pero a la vez también ellos compartieron su logro con los otros niños que salieron subcampeones y fue algo muy lindo. Muy lindo. ¡No se mueve, 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 mueve Rojito! ¡Mueve, mueve, mueve Brорд! ¡Mueve, mueve Rojito! ¡Mueve, mueve, mueve!